... Son las 8 y 48 y recibimos en los estudios de RPP al expresidente de la República, Ollante Humala Tazo. Recordemos que el señor Humala fue candidato dos veces, primero el año 6 y luego el año 11 cuando salió un victorioso. El 6 también había pasado a la segunda vuelta donde quedó segundo, pero había entrado primero en la segunda vuelta después de haber creado un partido político, el partido nacionalista. Nos interesa por eso su experiencia como observador de la vida política de nuestro país, sobre todo por el tema judicial, saber lo que usted quiso hacer y no pudo hacer para mejorar nuestro sistema judicial. Pero al mismo tiempo usted tiene algunas dificultades judiciales, básicamente dos, una que tiene que ver con el financiamiento de sus campañas, se le atribuye haber recibido dinero ilegalmente, primero de Venezuela y luego de Brasil. Y el otro tema remonta más tiempo hasta el año 92 cuando se desempañaba como capitán del ejército en una base antisubversiva en la que se le reprocha haber violado derechos humanos y ser responsable de asesinatos, encubrimiento de cuerpos humanos y compra de testigos. Primero hablaremos sobre estos temas judiciales que le concierne, esperando que haya tiempo para hablar sobre la situación política de nuestro país. ¿Qué nos puede decir en general sobre la situación judicial que usted tiene respecto de estos dos temas? Buenos días a todos. En principio lo que tengo que decir es que en el primer caso de madre mía es un tema que nace en la política, yo jamás he violado derechos humanos, nunca fui denunciado ni en la comisión de la verdad, ni siquiera en una comisaría. Y cuando soy candidato a la presidencia vienen estas denuncias antes de la primera vuelta electoral, me sometí a las investigaciones y después de casi cuatro años fui absuelto. En el proceso que usted mencionó de compra de testigos yo no he sido llamado ni siquiera como testigo, son procesos que ya acabaron. Y después a las finales de mi gobierno nuevamente me salen denuncias sobre supuestas desapariciones en madre mía. Obviamente lo que yo he hecho es presentarme ante la fiscalía, ante las dos fiscalías que están investigando para ponerme a derecho como diríamos. Hasta el día de hoy no se me ha incluido en el proceso, he insistido para que se me incluya porque creo que tengo el derecho a defenderme. Y obviamente lo más probable es que me incluyan seguramente en la condición de investigado y me defenderé porque estoy con la conciencia tranquila. La mayoría de esos casos son refritos del 2006 y obviamente ya han habido más de 80 diligencias que se han llevado a cabo en su momento y hay una sentencia clara. Buenos días. En cuanto a Brasil, en el tema de Brasil, a mí no se me está denunciando por actos de corrupción. A mí lo que se está investigando es un tema de supuestos aportes de campaña que tampoco sería ilegal, pero nosotros hemos rechazado, no los hemos recibido. Ahora, lo que puedo señalar acá es una reflexión. Lo que yo veo es una estrategia de Odebrecht en el Perú frente a la falta de una estrategia corporativa de la fiscalía. Porque la estrategia de Odebrecht tiene una meta clara, es conservar su patrimonio, que son miles de millones de dólares en el Perú, es blindar a todos sus funcionarios y evitar pagar una reparación civil. Para eso lo que han hecho, han desdoblado dos temas. Un tema que es sus relaciones en las campañas políticas y el otro tema son los actos de corrupción. Lo que ha avanzado más es, obviamente, sus relaciones en las campañas políticas, porque ahí Odebrecht no va a pagar reparación civil. Y en lo que es actos de corrupción que corresponden al gobierno de Alan García y Alejandro Toledo, ahí no han avanzado mucho. La fiscalía lo que ha hecho es actuar bajo esa estrategia de Odebrecht, que actúa corporativamente. Y ha firmado en una fiscalía un acuerdo de no incriminación, que no tiene base legal en el Perú, porque en el Perú lo que funciona es los acuerdos de colaboración eficaces, en el cual el colaborador tiene que asumir que es culpable una sentencia y un perdón, un beneficio penitenciario. En este caso, los acuerdos de no incriminación simplemente no lo condenan, no tienen antecedentes, etc. De tal manera que, barata, con ese acuerdo de no incriminación podría volver a trabajar en el Perú sin ningún problema. En nuestro caso, en el tema de Odebrecht, Barata ha conseguido todo, solamente con nuestro caso. Ha podido repatriar su plata, que son más de 13 millones de dólares, blindar a sus funcionarios. Y hoy día se encuentra con la sartén bajo el mango, la fiscalía es dentro de la sartén y hay una opinión pública que está calentando esa sartén. Sí, Aldo, disculpe. Sobre el caso de Madre Mía, usted dice que fue absuelto, pero en las agendas, puño y letra de su señora esposa, figura una componenda judicial de un señor Ojitos, que habla con un señor San Martín en el Poder Judicial y un tercer juez que ya falleció, no me acuerdo su apellido, en diciembre de ese año cuando se veía la vista de la causa. Entonces, todos tenemos serias dudas sobre su solución, porque ahí se ha visto una movida de su ojo que le preguntaría a paso, ¿quién es Ojitos? ¿Y qué me dice eso? O sea, usted fue absuelto, Pablo Sánchez, sí es cierto, con César San Martín, pero uno ve, lee esa página de la agenda y ahí se ve una coordinación clarísima en los días de la vista de la causa, para esculparlo. Sí, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es esa, pues, ¿quién es Ojitos? No sé quién es Ojitos. No sabe quién es Ojitos. No, no sé qué es eso, pero vamos... ¿Y su mujer por qué escribió eso en la agenda? Mire, en el tema de las agendas, que es un tema en el cual tiene muchos años este tema, es un documento que fueron robado desde mi domicilio, ¿no? Y sobre esos documentos no se ha hecho nada con respecto a los ladrones, ¿no? Donde está involucrado un excongresista y personal de servicio doméstico. Lo que hay ahí son anotaciones que en realidad eran o expectativas u otras cosas que no... Expectativas, señor Humala, le está diciendo, anda en la mañana a hablar con San Martín y con el juez tal para solucionar el tema de Ollanta, madre mía. ¿Cómo? Eso no es lo que... Entonces, ¿qué es lo que se lee en la agenda? ¿Su mujer por qué escribió eso? Es que no me diga que lo absolvieron porque usted es la paloma del Espíritu Santo. Uno lee la agenda y ahí hubo una clara movida judicial. No le quiere decir quién es Ojitos y seguramente sabe quién es Ojitos, pues. Bueno, entonces usted está dudando de mi palento. No podríamos... Entonces, no sé a dónde podríamos llegar. Yo no dudo de su palabra, pero usted puede dudar de mi palabra. El hecho de lo que no debe dudar usted, como periodista objetivo que debe ser, es el expediente. Yo le invito a que lea el expediente de Madre Mía y se dará cuenta que eso no tiene absolutamente ninguna injerencia. Porque el expediente fueron casi cuatro años. No se tomaron en cuenta un montón de lo que decían los testigos. Se le dio toda la vuelta al expediente. Por eso el expediente es una vergüenza esa investigación que ocurre, madre mía. Y encima tenemos la hoja ahí que escrita al puño y letra por su esposa, donde dice vamos a hablar con San Martín y con el otro juez. Entonces, no, pues, señor Humala, no me diga que fue robada y que no, no, no. Las cosas están ahí. A ver, le insisto, ya que usted tiene esa obsesión, ¿no? Esos documentos fueron robados. Si usted dice que no fueron robados, se están mintiendo. En segundo lugar, en segundo lugar, porque usted está ahí, déjeme responderle, ¿no? En segundo lugar, lea el expediente y se dará cuenta que lo que usted está diciendo son cosas subjetivas. Lo objetivo es el expediente. Entonces, si usted va a discutir temas subjetivos de qué dice la hojita, qué dice la hoja de agendas frente al expediente, yo me quedo con el expediente. Porque el resto se retractó, simplemente es especulación, le dieron dinero al señor ese para que se retracte. Lo que usted está diciendo es una afirmación irresponsable, porque sobre lo que usted dice, que es mentira, ¿no? Ha habido todo un proceso donde hubieron dos juicios orales, y en los dos juicios orales, ese personal que estuvo involucrado fue absuelto. Usted está irresponsablemente cuestionando a un proceso judicial. Voy a hacer una pregunta más y lo dejo en manos de... No, pero déjeme terminar. No, es que si no, no vamos a hablar de eso. Le hago una pregunta más y lo dejo en manos de mis compañeros. ¿Cómo un militar nacionalista, que se supone que defendía al Perú, en las quistas, etc., recibió dinero de dos potencias extranjeras? Recibió dinero de Brasil y de Venezuela. ¿Cómo usted puede decirse que es nacionalista cuando recibió dinero dentro de una campaña política de su país, de dos países extranjeros? ¿Le parece eso va con su espíritu nacionalista? Usted está haciendo una afirmación irresponsable y mentiroso. Ya, soy un responsable mentiroso. Porque usted tiene la libertad como periodista de decir todas estas cosas, pero lo que usted está haciendo es mentir al país a través del RPP porque no está... Eso yo lo he rechazado, lo he rechazado. No hay ninguna prueba que pueda meditar lo que usted dice, solamente su elucubración, su sospecha nada más. Eso es, pero claro, usted no tiene ningún reparo en mentir descaradamente. ¿De dónde vino el dinero en la campaña? Pero eso ya le he explicado y está en los informes de la ONPE. Lo que usted está haciendo es aprovecharse de su cargo de periodista para mentir y calumniar. Muy bien, usted debiera leer el expediente para poder afirmar claramente si hubo o no hubo algún proceso de compra de testigos. Ese proceso no fue involucrado yo. Yo, los brasileños, el otro yo voy a determinar, por favor. A mí me gustaría antes de ir a la posa, dejar en claro una cosa. Aló está haciendo las preguntas que tiene que hacer, pero acá hay una persona que tiene que responder, señor Humala, sobre casos de violación de derechos humanos. Estamos hablando sobre muertes de personas en un juicio que después se tuvo que abrir un proceso por compra de testigos. Que usted esté o no comprendido, no quita que es uno de los temas más graves que ha tenido que enfrentar no solo muchos militares en nuestro país, sino estamos hablando de un expresidente de la República. Yo pediría un poco de calma porque hay muchísimo que responder y por la vida de esas personas un poquito de respeto. Yo tengo, perdón, la calma, pero lo que no puedo aceptar es que el señor Marietti diga que ese proceso ha sido los calificativos que le ha dado un proceso que ha durado cuatro años. Bueno, vamos a hacer una causa. Pero había un proceso de cuatro años en los cuales se ha investigado todo eso y usted está desconociendo todo un proceso de cuatro años llevado en el Poder Judicial, ¿no? Por una anotación de una agenda que usted le interpreta así. Vamos a hacer una pausa, señor Ollante Humala, por favor, si nos permite, y para retomar estos temas con la mayor calma posible, después de los titulares de la hora. Son las nueve y cinco de la mañana, estamos entrevistando a los estudios RPP al expresidente de la República, hoy van a tomar atazo y nuestra conversación se ha centrado en dos reproches básicos que se le hacen, violación de derechos humanos durante su gestión como capitán del ejército y luego la recepción de dinero ilegal durante las campañas. Patricia Río había planteado una pregunta al final de la primera etapa. La acusación que se le hizo en campaña sobre, madre mía, hay que decirlo, desconcertó a mucha gente porque venía de un sector que normalmente no hacía ningún tipo de hincapié o no le preocupaba la violación de derechos humanos de los militares en el Perú. Podía tener claramente una direccionalidad política y hubo una sala, la sala de la Sala de la Suprema, el Poder Judicial, que finalmente la absolve. Pero, y el problema está en el pero, había indicios, hubo indicios clarísimos después de que hubo interferencia para que los testigos dieran su testimonio en uno y otro lado. No se dio la información apropiada, está todo perfectamente documentado además en el libro de Marcos y Fuentes, que no sé si lo ha leído, sobre todo el caso, madre mía. Y si no hubiera habido las irregularidades, no existiría el proceso en el que usted quiere ser incluido como testigo. Entonces, vamos, señor Humala, una cosa es que lo hayan querido desprestigiar políticamente y otra es cargar con las vidas o desapariciones de personas sobre los hombros. No lo estoy acusando, pero no se puede tomar como simplemente una anécdota o unas ganas de fastidiarlo. La acusación es seria e involucra a peruanos muertos, más allá de su participación o no, en Sendero Luminoso, de manera absolutamente salvaje. Estoy de acuerdo con su comentario y yo nunca lo he tomado como una anécdota, jamás. Por eso es que me he sometido a un proceso, pero no puedo aceptar. ¿Pero no cree que ese proceso se invalida en la medida en que después aparecen contradicciones con respecto a lo que dijeron los testigos y se reconoce que hubo personas de su confianza en la zona que fueron a hablar con ellos y que incluso declaran esos testigos haber recibido dinero? A ver, ordenemos nuevamente el tema, ¿no? Empezaron de frente con este tema y yo quiero abordarlo, si me dan el tiempo, porque quisiera también abordar el tema de la coyuntura política, porque no soy perito judicial, soy político. Lo que he señalado, se han dicho una serie de barbaridades acá y mentiras del señor María Tegui, como por ejemplo el tema afirmar, una cosa es preguntar y otra cosa es afirmar, ¿no? Él, por ejemplo, afirma irresponsablemente, saca de un documento robado la agenda y hice una reunión con el señor San Martín. ¿Por qué no le contesta a Patricia del Río en lugar de dar vueltas y hacerse la vida? Déjeme terminar la respuesta, por favor, ¿no? Si usted mira los papeles, la reunión fue en el año 2010 y fue una reunión, ¿no? Como ya candidato, me parece que ya en segunda vuelta, me parece que fue ya en el 2011, una reunión pública y que después, inclusive media hora después, fue la señora Keiko Fujimori. El tema de, madre mía, fue anterior a eso. Ahora, en segundo lugar, en ningún momento yo he tomado las cosas como una anécdota y yo creo que más bien se está tomando las cosas como una especie de anécdota y me parece irresponsable que se juegue y se trafique con desapariciones que pueden haber habido o no pueden haber habido de una manera tan deportiva, llevando por un lado un proceso mediático cuando se está llevando el proceso en el sistema de administración de justicia. Yo me he sometido a todas las investigaciones y rechazo a lo que usted ha dicho, jamás lo he tomado como una anécdota. Yo le doy toda la seriedad del caso a este tema y han sido cuatro años que he estado siendo investigado y he colaborado permanentemente. Y ahora que por presiones políticas del Congreso se forma la Comisión, madre mía, y en la Fiscalía nuevamente se abre un proceso para investigar este tema o nuevos temas, yo he pedido permanentemente a personarme, yo no estoy tomándolo como una anécdota, yo le estoy dando la mayor seriedad del caso y es más, he reiterado hasta tres veces que se me permita acceder al expediente y se me permita defenderme si voy a ser investigado y yo imagino que en estos días me pondrán pues de investigado. Pero no me estoy corriendo como García, como Toledo, ni como Fujimori. Yo estoy acá con mi familia y estoy asumiendo ese tema. Y el segundo tema, en el tema de Brasil, también tengo que rechazar lo que dice el señor Mariate y de manera irresponsable porque él afirma que ha recibido plata. Él habrá estado seguramente. Pero yo le digo, pero déjeme terminar la respuesta, por favor, señor Mariate. Pero no se altere, yo soy demócrata, no se altere, déjeme responder nada más. Lo que digo, él está afirmando cosas que ni siquiera la Fiscalía todavía ha firmado porque no tiene pruebas. Entonces, con una risa, eso suena la poca seriedad que tiene usted, señor Mariate, porque acá yo no he venido a mofarme de usted, le he venido simplemente a someterme a un pliego de preguntas, pero nosotros hemos rechazado esto. Hay un informe que hemos presentado ante la OMP, no hay ninguna prueba acá que haya presentado la Fiscalía sobre supuestos aportes de campaña para nosotros. Lo de Venezuela se arma con refritos, con una carta de truncha de Chávez, con un impresentable boyer que dice que vino trayendo la plata de no sé dónde y de eso no hay nada más. Pero hay un rechazo de la Embajada de Venezuela. Hay un rechazo del PT, ¿no? Yo siento que entrar al tema de la coyuntura política, le recuerdo que estamos hablando con un expresidente de la República y eso, a diferencia de lo que las personas creen, no lo blinda ni le da un halo de superioridad, sino más bien lo vuelve una persona que tiene que ser cuestionada en todos sus actos públicos. Y me sometió eso, Patricia. Por eso, permítanos seguir haciendo preguntas. Con respecto al caso del financiamiento de campaña, que vamos a decirlo, usted no es el único involucrado y su movimiento no es el único involucrado, pero tampoco se trata de tontear a la población. Sobre los ingresos de su señora, que fueron materia de investigación y que siguen siendo materia de investigación, no hubo una conclusión clara y tampoco se entiende cómo su señora recibía dinero de empresas que no estaban ni bien constituidas y sobre servicios que no se pudieron comprobar. Y segundo, no es cualquier cosa que haya un funcionario que está colaborando eficazmente con la justicia peruana que diga que se reunió con ustedes y que pueda describir exactamente las condiciones en las que se reunieron y que además eso venga apoyado de otras referencias. No estamos hablando simplemente de rumores. Muy bien, yo le voy a explicar. Estamos hablando de sospechas. Entonces, en un juicio mediático la sospecha es condenatoria, pero en un proceso de administración de justicia que hoy día estamos viendo que está en crisis, la sospecha no es condena. Y a nosotros nos han puesto casi 10 meses de prisión preventiva y nos han puesto además la incautación de nuestros bienes por sospechas, porque no hay ninguna prueba. Actos que hemos repudiado mucho de lo que le estamos... Y yo agradezco bien, pero por eso déjeme completar la idea. Lo mismo, en los mismos temas no han hecho con García y con Keiko Fujimori. A nosotros nos han aplicado de una manera abusiva una interpretación de ley. A ellos no. Estamos viendo que hay un doble resero de la justicia. En segundo lugar, el señor Barata es un delincuente que se ha acogido a una colaboración eficaz en Brasil. El señor Barata pertenece a una corporación Odebrecht que está actuando corporativamente. ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Cuál es la finalidad de la conservación de su patrimonio, que son miles de millones de dólares en el Perú? El blindaje de sus funcionarios. Y sobre eso ellos trabajaron lo que dije, el acuerdo de no incriminación que se lo han dado en las fiscalías de lavado activo. Ese acuerdo de no incriminación no tiene base legal. Es por eso que ellos han avanzado por allí. Y pueden decir lo que quieran, pero no se trata de decir nada más, sino tiene que comprobarse. Estamos viendo que en los casos de corrupción hay rutas del dinero. Hay cuentas offshore, paraísos fiscales, testaferros. Acá lo único que hay es el dicho de Barata. Y lo quiero, permítame, 30 segundos, resumir. Odebrecht tiene dos líneas, la línea directiva y la línea ejecutiva de operaciones estructurales. La línea directiva tiene a Odebrecht, Mamery y Barata. Los dos primeros señalan que autorizaron y apoyaron la gestión de Barata para pagar. Barata señala que sí entregó plata al Partido Nacionalista. Muy bien, ¿qué dicen los tres además? Que todo eso salió del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Qué dice Operaciones Estructuradas? El responsable de Operaciones Estructuradas, el señor Silva, ante el juez Moro en Brasil, ha señalado que él no ha hecho ese pago. Que ese dinero que figura en el teléfono de Odebrecht corresponde al pago de una empresa de comunicaciones en Brasil. Se infiere porque fue en Reales. El tesorero de Operaciones Estructuradas dice que no conoce ese tema y que todos los pagos se hacían a través de offshore. Entonces, allí mismo ya hay una contradicción dentro de la corporación brasileña que están actuando conjuntamente con un solo patrocinio leal que es el estudio Kaufman. ¿Usted cree que los otros partidos políticos recibieron plata de Odebrecht? No lo sé. ¿Y usted puede asegurar que no le van a poder probar que no hay ningún sentado de Odebrecht en su campaña? Yo no he recibido, mi familia no ha recibido, el partido no ha recibido, no sé qué podrían probar. Señor, disculpe que haga notar que el tiempo ha llegado. Si se puede quedar con nosotros, quisiéramos hablar unos breves minutos sobre la coyuntura política. Desde el punto de vista también de la reforma judicial para que nos diga usted lo que quiso hacer durante su gobierno y no pudo para no legar este sistema judicial tan precario a su sucesor. 9 y 15, hacemos una pausa y regresamos. Son las 9 y 17 de la mañana, estamos entrevistando al expresidente de la República, Ollanto Malatazo, quien ha negado haber recibido dinero ni para la campaña del año 6 de Venezuela, ni para la campaña del año 11 de Brasil. Ese tema tendrá que ser dirimido en la justicia donde se haya. El otro tema, que es el de la violación de derechos humanos en Madre Mía, viene siendo investigado en la Fiscalía y también en una comisión parlamentaria. Antes de pasar al tema político, por favor, simplemente quería preguntar. ¿Usted ha sido convocado o no a esa comisión que investiga Madre Mía que preside el congresista Héctor Bezarril? Bueno, ese sujeto, hasta quería convocar a mi esposa que no la conocí en esa época. Este sujeto me pasó investigado sin haberme llamado a testificar. Como investigado me ha impedido permanentemente acceder a la carpeta de investigación para yo poder defenderme. Ese sujeto, hoy día vemos lo que todos sospechábamos. Y no me extraña, pues, por eso digo, esta es una muestra palmaria de que es un proceso político. Porque el Congreso se está abocando en este tema y está, por la forma matonesca en que trata a sus invitados, es una forma, según uno cuenta, que hay una presión de llevar este caso y presionar a su vez al Ministerio Público para que ahonden este tema. Cuando sea convocado, usted va a asistir. Yo digo todas las convocatorias que se me han hecho. Porque hubo una para el 20 de julio. Sí, en verdad para mi esposa. Pero con todo este culebrón que le ha salido a este sujeto llamado Bezarril, no creo que tenga cara para convocarme a mí o a mi señora. A su señora hay que preguntarle por los apuntes en la agenda. Es pertinente que llame a la presión. Pero vamos a pasar ya al tema que habíamos hablado. Bueno, si usted quiere acordarse el tema... Y también recuerdo que el señor Jorge Ávila Rivera ha reconocido que recibió 4.500 dólares de su oficial, el ejército de Amicar Gómez, para no incriminarlo a usted. Entonces, si no quiere acordarse de esas cosas... No, no, es que todo se está en un proceso. No es un tema político, ok. Todo es un proceso. Usted parece perito judicial, ¿no? Pero si va a ser perito judicial, hable con propiedad. Porque lo que usted está diciendo es mentira. Y usted hable conmigo a sí mismo. Lea el expediente usted. Bueno, vamos a hablar entonces... Lea el expediente, por favor. Hable con propiedad. Sea más responsable. Señor Humala, vamos a ver si es que podemos contribuir a los televidentes y oyentes de RPP sobre la situación política que está atravesando nuestro país. ¿Qué dejó de hacer usted para que nuestro país no se halle con este sistema judicial? Mire, en el año 2013 o 2014, nosotros iniciamos un proceso de una reforma judicial. Disculpe, voy a ir un poquito antes. En la propuesta del 2006 y el 2011, nosotros propusimos una nueva constitución. Pero no fue apoyado por la mayoría del país. La prueba objetiva fue que en las dos primeras vueltas que ganamos no pasamos de 32%. En la campaña del 2006, yo insistí con una asamblea constituyente y perdimos las elecciones. En la campaña del 2011, tuvimos que hacer una hoja de ruta que fue un resumen ejecutivo del plan de gobierno en el cual ya no se colocó el cambio de constitución. No había el momento constituyente. Pero sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el núcleo de la corrupción, ¿usted ha podido plantear iniciativas de ley? ¿Tenía mayoría parlamentaria? A ver, yo creo que recién estamos viendo la punta del iceberg. Y la punta del iceberg que hemos visto es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero los pilares que sostiene el Sistema Nacional de Justicia son no solamente el CNM, sino es básicamente el Poder Judicial y el Ministerio Público. En mi gobierno, dejando el tema del cambio constitucional, quisimos hacer una reforma del Sistema de Administración de Justicia empezando por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y eso iba acompañado con una reforma salarial. Llegamos a hablar con el Presidente del Poder Judicial, con el Fiscal de la Nación, se planteó la reforma, se aceptó la reforma, y cuando ya estábamos a puertas de presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, en una reunión donde ha estado el Premier, en ese momento creo que era Juan Jiménez, ha estado el Ministro de Economía, ha estado el Ministro de Justicia, y han estado los presidentes de las 24 salas de Lima más el Presidente del Poder Judicial, se armó todo un despelote porque un Presidente de sala sostuvo la tesis de que la reforma del Poder Judicial la tenía que hacer el propio Poder Judicial y no otro poder del Estado. Frente a esa situación, lo único que nos quedó fue, bueno, aceptemos eso, y se planteó una ley que fue aprobada por el Congreso en la cual se les dio un aumento salarial bastante sustancial. Y que usted, si usted recuerda, todo un culebrón en el Congreso donde fueron los magistrados del Poder Judicial a estar presentes y viendo la votación de los congresistas, y finalmente se aprobó. Se aprobó, pero al final, yo lamento que esa reforma, del sistema de administración de justicia, solo quedó, lamentablemente, una reforma salarial, quedando el cumplimiento de metas por objetivos, ¿no?, como un deber moral. Hoy día, esta situación de los saudios, etc., lo que están desnudando, no es solamente el CNM, eso es lo pequeño, lo que están desnudando es que a nivel del sistema de administración de justicia hay una crisis profunda, la última reforma que se hizo, la hizo Montesinos con Fujimori. Después no ha habido otra reforma. No, bueno, un reforma que pasó por volar. Obviamente, lo digo sarcásticamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo hay una perforación a todo el sistema de administración de justicia por la política. Ahora, en ese punto me gustaría detenerme, señor Mala, que me parece importante, porque lo podemos interpretar de dos maneras, que el Ejecutivo y el Legislativo nunca han podido traspasar esta valla que pone el Poder Judicial para una reforma, o que nadie quiere hacerlo porque a nadie le conviene. Y le explico por qué. Porque lo que se prueba en todos los gobiernos es que con más o menos escándalo, con más o menos grosería, con más o menos hermanitos, hay siempre una suerte como de arreglos debajo de la mesa que terminan salvando uno u otro lado. El caso de la reunión con la jueza que veía el caso de los comados Chavín de Huántar, con el que era en ese momento el ministro, me parece que era de justicia, que llevaba la cartera de justicia, o el abogado del Estado, el señor Cateriano, y el juez San Martín, que quieren alinear posición con la jueza que llevaba el... El caso ocurre en su gobierno, señor Mala. Y eso es tan escandaloso como los casos que estamos habiendo salvando las diferencias desagradables de los diálogos, ¿no? A ver, ok. Yo creo que en parte tiene usted razón cuando señala que no hay un interés de reformar las cosas. Por eso creo que en este caso yo lamento que dada una situación en la cual el presidente que no tiene partido político, que no tiene en realidad bancada, que está, digamos, en una situación bastante precaria, como lo digo, como un trabajador CAS, ¿no? con fecha de vencimiento de su contrato, no haya podido ser más ambicioso y aprovechar todo este momento para plantear no solamente una remoción de los consejeros del CNM, sino una reforma profunda del sistema de administración de justicia en el país que involucra que involucra los dos pilares fundamentales que es el poder judicial y el ministerio público, ¿no? Y si no hubiera podido hacer eso, tienen la oportunidad de plantear una asamblea constituyente porque es muy difícil. Yo no conozco históricamente el caso en el cual se haya reformado poderes del Estado simplemente en el espacio congresal porque como usted lo dice, hay redes, lo que estamos viendo, ¿no? las conversaciones asquerosas entre el señor Mulder y el señor Inostrosa entre empresarios lo que muestran es que la red involucra jueces y fiscales, congresistas, ministros, involucra empresarios e involucra periodistas. Entonces, es completa la red. Pero si usted no pudo convocar una asamblea constituyente y tenía una bancada, ¿por qué le reprocha al actual presidente el no hacerlo si no tiene bancada? Yo lo que lo que digo es lo siguiente. Cuando, como estaba explicando, cuando nosotros propusimos un cambio de constitución, ¿no? No tuvimos una mayoría que nos apoye, por eso perdimos las elecciones, entre otras cosas. No había un momento constituyente. Hoy día, creo que ya se está conformando un momento constituyente. La misma crisis está demostrando que va a ser casi imposible que el legislativo con todas las redes, con todas las componentes en las cuales están metidos jueces y fiscales y no digo que todos, por cierto, no digo que todos, porque hay jueces y fiscales honestos, ¿no? Va a ser muy difícil que se haga una reforma profunda en el sistema de administración de justicia. A lo mucho, lo que van a hacer es que el 28 de julio el presidente de la República presente como una iniciativa legislativa las recomendaciones de esta comisión de notables para reformar el CNM, pero eso no resuelve el problema. Pero no contestó mi pregunta y me gustaría su opinión al respecto porque no puede ser que la pertinencia de la causa nos nuble sobre la forma como se debió actuar. En ese caso fueron el encargado del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que luego fue su premier, el señor Pedro Cateriano, su ministro de Justicia, Juan Jiménez, que se reúnen con la jueza que tenía el caso de los comandos Chavín de Guarantar, la señora Rojas. Y hay una presión clarísima sobre la que usted no podría haber sido... El juez San Martín. Y el juez San Martín, sobre la que usted no podría haber estado al margen. ¿No eran ustedes también de una u otra manera los que aprovechaban esas redes que usted tanto reclama a día de hoy? No, es una cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta. A ver, acá lo que estamos viendo en esta crisis es componendas para liberar a un violador de una menor de edad. Eso está claro, lo que pasa ahora está claro. Estamos viendo componendas para llegar al presidente de la República y hacer cuotas de poder hacer redes. ¿Por qué? Porque lo que no se está viendo es el sistema de administración de las... ¿Quiénes tienen en la sartén por el mango para presentar denuncias y decretar sentencias? Eso es lo fundamental, ¿no? Porque en eso se juega la libertad de las personas. Quien presenta la denuncia y quien presenta la sentencia es el fiscal y el juez. Disculpe, señor, un mal atreo... Pero déjame terminar, le voy a llegar al punto. ¿Qué breve, ahora sí? Ahí lo que se está viendo son intereses subalternos, perversos, delincuenciales y asquerosos, ¿no? Lo que nosotros hicimos en nuestro gobierno fue los consejos de Estado, donde reuníamos a las cabezas de los poderes públicos, ¿no? De los poderes constitucionales para plantear temas de Estado. El tema de Chavín de Huántar ha sido un tema de Estado, porque hubo una mala defensa, ¿no? Donde se quería señalar que eran culpables, ¿no? Y que habían dos operativos dentro de un solo operativo. El tema era que el Perú estaba siendo enjuiciado, el Estado peruano estaba siendo enjuiciado por el tema de Chavín de Huántar. Y lo que planteamos fue una defensa, porque si se perdía, esos hebres pasaban a ser villanos y había que quitarle todas las condecoraciones. En esta entrevista, señor Huánto Malatazo, quedan temas importantes que abordaremos si se puede en otra entrevista. Uno, sobre inversiones mineras durante su quinquenio desde Conga. Y el otro tema es por qué no se avanzó más en el BRAEN. Que queden planteadas esas preguntas. Lamentablemente no hay tiempo ahora, pero forman parte de lo que necesitamos saber para comprender qué frena el desarrollo y la pacificación total de nuestro país. Voluntad política. Muchas gracias, señor Huánto Malatazo, por haber contestado a nuestras preguntas. Que tenga usted buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Y retomamos a presión de noticias. Muchas gracias.